Ciao ragazzi, siamo in Sicilia, en la escala del Turco. Bueno, estamos acá en Sicilia y se dice y se nombra esto la escalera del turco. Puesto que en épocas pasadas los turcos se establecieron aquí en Sicilia, en esta región. ¡Suscríbete al canal! Para llegar acá te la tienes que inventar un poco porque es un poquitico largo el camino. Tienes que bajar muchísimas escaleras y después caminar por la playa para llegar al lugar. Vale, un abrazo.